Es muy difícil olvidar esa mirada Cuánto me cuesta sacarla de mi recuerdo Llevo su imagen cual tatuaje aquí en mi mente Y está presente en cada uno de mis sueños Señora linda, es usted inolvidable Que Dios la guarde por siempre, mujer hermosa Ojalá sepa apreciar lo que usted vale Y adorarle quien la tiene como esposa Señora linda, usted me gusta hasta la muerte Pero no es mía la suerte de ser su amor A usted la vida ya le ha marcado el camino Yo seguiré por el mío, ahogando esta ilusión Es tan difícil olvidar esa sonrisa A cada instante oigo en el aire su voz Vivo el hechizo del olor de su fragancia Rompa esta magia señora, ya por favor Señora linda, es usted inolvidable Que Dios la guarde por siempre, mujer hermosa Ojalá sepa apreciar lo que usted vale Y adorarle quien la tiene como esposa Señora linda, usted me gusta hasta la muerte Pero no es mía la suerte de ser su amor A usted la vida ya le ha marcado el camino Yo seguiré por el mío, ahogando esta ilusión A usted la vida ya le ha marcado el camino Yo seguiré por el mío, ahogando esta ilusión A usted la vida ya le ha marcado el camino